Al frente de la barra estaba, bailaba mientras me miraba Su única misión era mi atención, y ahora que la tiene te pregunto yo ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios secos ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios secos Si tú quieres que te lleve a disfrutar otro nivel Andamos sin límite al Balvin Grandin Arriba la botella de Don Peri de mujer Dale, rompe el suelo mujer Acércate a mí, a mí, a mí, rompamos los esquemas Báilame así, 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 Skype por la lenta Acércate a mí, a mí, a mí, rompamos los esquemas Báilame así, 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 Skype por la lenta ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios secos Estoy tú y tus mañas sintiéndote a la del poder Siempre ganas sabiendo la buena Y averigüe que esta noche va a caer Porque yo sé que cuando me ve Te acerca a mí, a mí, a mí, a mí, rompemos los esquemas Báilame así, 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 Skype por la lenta Acércate a mí, a mí, a mí, rompamos los esquemas Báilame así, 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 Skype por la lenta Que es lo que quieres de mí Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca ¿Qué es lo que quieres de mí? Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé de no tener tus labios cerca Chup bopping, man Yandere Es que rompiendo M-m-m-m-mosty Bull nene Infinita music Energia Let's go Reggaeton Reggaeton Yeah Reggaeton 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 Gracias por ver el video